Ciclistas de distintos colectivos se unieron este fin de semana para exigirles a los automovilistas respeto, toda vez que no les dan su lugar en las calles, lo que ha provocado accidentes y muertes. Oscar Soto Telles, del comité organizador, dijo que el enemigo número uno para ellos es el automovilista, pues no lo respetan ni siquiera en los espacios exclusivos o de preferencia para el ciclista. Señala que alrededor de 4.000 personas usan la bicicleta a diario en la ciudad para ir a trabajar o a realizar cualquiera de sus actividades normales, sin embargo siempre va con el riesgo de que pueda ocurrir algo porque los automovilistas no los respetan, por el contrario, en ocasiones hasta les avientan los coches. Soto Telles dijo que lo que se busca hoy es hacerse visibles. Ha habido bastantes accidentes, muertos y pues ya estamos hasta el tal gorro maya, ya no se puede, ya nos tenemos que hacer un poco más visibles nosotros también. A pesar de que usan los carriles exclusivos para ustedes, ¿siguen con problemas? Sigue habiendo, el automovilista no nos respeta. Entonces este evento es de varios colectivos, no es solamente uno, son varios colectivos los que estamos unidos aquí. Como unión de ciclistas, pues queremos hacernos visibles ante el automovilista. Fueron alrededor de 200 ciclistas los que estuvieron en la rodada que abarcó todo el primer cuadro de la ciudad, terminando en el Jardín Guerrero. Oscar Soto indicó que se ha hablado con las autoridades, pero hoy también se quiere hacer consciente el automovilista de que es una vida lo que lleva una bici. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.